Noticiero Telemundo, Wisconsin, comienza ahora. Todos esos veredictos oiremos en el tribunal. Leyendo los veredictos del jurado, hay 76 cargos contra Brooks, todos por ese desfile navideño en Waukesha, donde seis personas murieron y docenas más están heridos. Por el momento ha sido encontrado culpable de cada uno de esos cargos y va a ser clara una lista larga como otra vez. Son más de 70 cargos contra él. Nuestro reportero, Víctor Jacobo, ha estado en este tribunal cada día, que ha sido bastante larga y ahorita está ahí en el tribunal con más detalles sobre lo que hemos visto esta mañana. Buenos días, Víctor, ¿qué nos puedes contar? Buenos días, Montse. Así es, es un día lleno de emoción aquí en Waukesha, cuando muchas personas vivieron en sus teléfonos que el veredicto era culpable. Aquí afuera del courthouse, aquí en Waukesha, oímos muchos cargos tocando la bocina, señalando la emoción de la comunidad. Cuando el veredicto fue leído en la corte, una persona en el cuarto, en la habitación, gritó, él fue removido de la corte. Tal vez puedes oír ahora alguien tocando la bocina y gritando también. Mucha emoción en este día aquí en Waukesha. Está la jueza Jennifer Dorough todavía está leyendo los cargos que hasta ahora todos han sido culpables, incluyendo esos seis cargos de homicidio intencional. Cada uno de esos lleva un penal de por vida. Y cuando Brooks oyó el veredicto de culpable, se puso su rostro hacia abajo. Cuando oyó la jueza Jennifer Dorough leyendo cada uno de esos 76 cargos que todavía está leyendo, como hemos visto ahí en el tribunal. Ha sido un juicio largo. Este es el día 18. Pero aunque hemos oído tanto testimonio, hemos visto mucha evidencia, la verdad es que el jurado tomó poco tiempo para llegar a este veredicto. Recibieron el caso aproximadamente a las seis y media ayer en la noche. Después de eso recibieron una cena. Vieron, ellos pidieron ver unos pedazos de evidencia, unos videos de desfile. Entonces, eso terminaron aproximadamente a las ocho de la noche. Eso fueron como 90 minutos. Esta mañana entramos, comenzamos a las ocho y media. Y ya a las nueve y media llegaron a su veredicto. Y pues fue aproximadamente dos horas, dos horas y medio en llegar en sus deliberaciones en esos veredictos de culpable. Brooks ha dicho muchas veces en este juicio que planea un proceso de apelación con su discotento con el proceso de este juicio. Pero la jueza Jennifer Doro ha trabajado bien mucho para asegurar que este juicio fue justo y no solamente para la fiscalía y para las víctimas, sino también para Daryl Brooks. Pero por ahora la sentencia que esperamos en este juicio va a ser más tarde. La jueza dijo que ellos van a regresar el lunes para planear cuándo eso va a ser. Así la gente, las víctimas, las familias pueden entrar y hablar por su parte en este juicio. Entonces, mucha reacción y análisis más tarde. Montse, regreso contigo en estudio. Por ahora, Víctor Jacobo, Telebundo, Wisconsin, aquí en Waukesha. Muchas gracias, Víctor, por ese análisis. Esto ha sido un momento que muchas personas han esperado por casi un año desde que ocurrió esta tragedia. Otra vez, seis personas murieron en este desfile. Le queremos recordar a esas víctimas, Jackson Sparks, de 8 años, Tamara Durant, de 52 años, Jane Coolidge, de 52 años, Leanna Owen, de 71 años, Virginia Sorensen, de 79 años y Wilhelm Haspel, de 81 años. Otra vez, la jueza todavía está leyendo este juicio y el veredicto de los juradores. Otra vez, el jurado fue compuesto por 10 hombres y 6 mujeres, todos de raza blanca. 12 decidieron el caso y 4 fueron suplentes en este caso, de nuevo, porque hasta Brooks dijo que tenía una prueba de COVID-19 durante este periodo. Por eso tenían unas personas extras. Brooks otra vez se enfrentaba a 76 cargos, incluyendo 6 cargos de homicidio intencional en primer grado, con uso de una arma peligrosa. De nuevo, esos 6 cargos, él ha sido encontrado culpable en esos. También tiene 60 cargos por poner en peligro la seguridad de forma imprudente en primer grado, con el uso de un arma peligrosa. Hasta lo que hemos oído por el momento de la jueza, ha sido encontrado culpable hasta ahora de todos esos casos. También tiene 6 cargos de atropello y fuga con resultado de muerte, 2 cargos de delito de salzo de fianza y 1 cargo de agresión con abuso doméstico. Estos alegatos finales de ayer comenzaron de los de Brooks y cuando Brooks comenzó su alegato final, se inclinó fuertemente por generar la simpatía de los miembros del jurado, diciendo que este día de noviembre también cambió su vida. Él dijo, tengo un hijo recién nacido que no he podido conocer. Pero momentos después de terminar, la jueza Jennifer Doro instruyó al jurado, no se dejarán llevar por la simpatía, los prejuicios o la pasión. Hablamos con un abogado de defensas, Kim Julius, y él dijo, Daryl Brooks violó una tonelada de reglas en sus argumentos finales que los abogados supone que no deben hacer o decir, pero obviamente él no es un abogado. Nos recuerden que Brooks en este juicio, él decidió representarse a sí mismo y quitó a sus abogados. Entonces, varias de estas causas, o también él tratando de anular el juicio, fue porque él se representó a sí mismo como su propio abogado. Nuestro abogado otra vez, Kim Julius, dijo que una vez que el juicio termine, la decisión fue porque Brooks representó a sí mismo, y eso podría ser examinado. Dijo que a medida que avanzaba el juicio, sugirieron más preguntas sobre si Brooks era realmente competente para representarse a sí mismo. Antes de que él se podría representar a sí mismo, sí hubo un análisis y él fue encontrado posible para representarse. Otra vez, este juicio ha sido que muchas personas han esperado por meses, casi un año de nuevo, y este jurado, o este juicio, ha sido más de tres semanas en la espera. Y ahora ya sabemos que el jurado ha encontrado a Daryl Brooks culpable de varios cargos. Otra vez hay 76 que se enfrenta. La sentencia va a ser esta tarde. Les vamos a tener más información esta tarde a las 5 y otra vez a las 10 de la noche. Claro, pueden ver donde está volviendo el tribunal, lo pueden ver en nuestra página web ahorita mismo, telemundo.wi.com, también en nuestra aplicación móvil, en nuestros socios, en Twitter y en Facebook. También les daremos toda la información de última hora. Ya que otra vez, eso va a ser algo que vamos a estar manteniendo actualizados todo el día, porque eso es algo, otra vez, muy importante, no solo para las víctimas, pero en nuestra comunidad de Waukesha. Por el momento, Monsericoza, Telemundo, Wisconsin, asegúrense de mantenerse actualizados con nosotros. Mejor que lo adopte una familia que realmente lo quiera, que quiera tener un hijo, que se dedique a él. ¡Gracias! ¡Gracias!